¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a compartir con ustedes algunas cosas que preparamos junto a LoncoFly. Quiero recordarles que LoncoFly es una empresa por sí sola. Yo solamente he participado con él en la creación de algunos sets de moscas que es lo que ven acá. LoncoFly es un emprendimiento de un joven de 24 años. Tiene un hijo. La idea mía ha sido apoyarlo a él. Lo encuentro bastante sensato para su edad. Está haciendo cosas distintas. Está siguiendo su pasión. Y por otro lado ayudarlos a ustedes con la elección de sus moscas. Hacerlo más sencillo para que puedan partir en sus vacaciones. No todos tienen la oportunidad de salir todos los fines de semana a pescar. Por lo tanto hacerles la vida más sencillo. Y además de pasada ahorrar algunos pesos. Porque estos sets tienen algunos descuentos. Lo que ven de mi mano hacia su izquierda son cosas que compré en LoncoFly. Y este que ven acá es un set que estamos preparando que se llama set Patagonia. Y van a ver sets para Patagonia Norte. Digamos Puelo esa zona. Patagonia Centro. Digamos Coyhaique esa zona. Y Patagonia Sur. Lo otro que ven acá son algunas calcamonías. Voy a hablar de ello. Los sets avanzado e intermedio. Estos son los sets generales. Una caja de moscas con la particularidad que en vez de tener goma eva para fijar las moscas es de silicona. Mismo material que utilizan las cajas de moscas. Taki. Una buena idea. Ya les voy a mostrar por qué compré esto. Porque creo que con esto pueden armarse un buen kit para partir. Antes de seguir y entrar en los sets. Comentarles que me compré estas calcomanías. Son calcomanías de muy buena calidad. Normalmente a mí me gusta pegarlas en las cajas. Y como pueden ver en esta caja cae perfecto. También lo pueden pegar en distintos lados. Todos tenemos pegatinas en varios lados. Yo en mi baúl de cosas de pesca tengo. En otras cajas tengo. Siempre anda poniendo. Y en este caso estas calcomanías son hechas por una persona que se llama Casey Underwood. Es un artista. Él hace pinturas en acuarela. Y esas pinturas se trabajaron en calcomanías. Estas calcomanías son de excelente calidad. Son un poco. Yo pensé que eran un poco caras cuando las compré. Valen como 3.900 pesos. Algo así. Sin embargo me di cuenta que el precio era bastante bueno cuando empecé a investigar primero. Porque son de vinilo. No son de cualquier material. Comentarles que el vinilo es un muy buen material. Es muy resistente al sol. Incluso en el capó del FJ tengo una calcomanía de vinilo negra. Bastante grande para evitar que el capó me refleje mucho. Lleva ahí 5 años y no ha tenido problemas. Eso es uno. La calidad 2. Que si uno las compra por internet valen 5 dólares cada uno. Lo que son como 3.500 pesos. Pero en Chile por 3.900 las pueden tener. Y son el reflejo de las acuarelas que hace el artista en un material de excelente calidad. Hay de distintos tipos. Yo me compré la trucha Fario y compré este Arctic Char para mi polola. Le gustó mucho. Así que ya las vamos a pegar en algún lado. Eso es. Si quieren calcomanías de alta calidad de vinilo hechas por un artista. No pueden ir a LongcoFlyce. Hay distintos tipos de trucha. Lo otro es que LongcoFlyce ya tiene su tarjeta. Ahí están los datos. El sitio web es www.longcoflice.cl. Si quieren comprar las calcomanías. Además venía de regalo esta calcomanía que es el logo de LongcoFlyce. Es una Stonefly. Muy bonita. Es el bicho con un fondo de trucha Fario. Muy bien. El kit que me regalaron lo voy a dejar a un lado y les voy a mostrar las otras cosas que compré. Una caja de mosca normal. Si se fijan tiene sello. Por lo tanto es contra agua. Y en cuyo caso es bastante cómodo para las moscas secas. Y el material es de silicona. Tiene un color que contrasta bastante. Es igual por ambos lados. Material bastante rígido. No la he probado. Me acaba de llegar y pretendo poner los kits. Después les voy a mostrar. Primero voy a hablar de los kits y después les voy a mostrar cómo cae todo ahí para poder tener o partir una buena temporada con moscas seleccionadas que les van a ser de utilidad cuando estén disfrutando de una pesca en el río. El set básico general ya se los mostré. Voy a dejar un link en la descripción del video. Este es el avanzado y el intermedio. El avanzado incluye streamers. En el básico y el intermedio no incluimos porque cuando uno parte pescando el lanzamiento de moscas tan pesadas porque todas estas que tienen coneheads es un poco más complicado. Vamos a partir entonces por el kit intermedio o básico intermedio o intermedio general. Creo que aparece en la página web. Si se meten hoy día ya deberían estar completos. Había algunas moscas que faltaban. Vamos a ver el intermedio general que moscas trae y explicarle un poquito cómo usarlas y por qué las elegimos. Vamos a partir con las estimulators con patas de goma. Como comenté en otros videos, la estimulator es un buen patrón atractor que imita distinto tipo de insectos. Puede imitar terrestres como saltamontes, puede imitar cádiz y funciona muy bien en todos lados diría yo porque acá incluso acá en el norte he pescado con estimulators. Los colores que elegimos también es un color clásico, naranja y amarillo. Vienen 5 en el kit. Otro patrón bastante interesante con muy buenos resultados especialmente en la zona de Coyaque y en la zona de los ríos y los lagos. Es la Red Fox Squirrel. Se llama Red Fox Squirrel porque está hecho con pelos de ardilla. También vienen 5. Es un buen patrón que no imita nada y imita todo a la vez. Es decir, un patrón atractor. Entonces tenemos secas, ninfas y también tenemos cádiz. En Chile hay mucha eclosión de cádiz. En Argentina igual. Muchas veces suceden al final del atardecer. Es un muy buen patrón en tamaño número 12 que les va a servir. También vienen 5. Les va a servir como decía tanto en Chile y en Argentina. Todas estas moscas funcionan bien en todos lados. Un patrón para llegar más a fondo. Cuando uno está pescando tiene que llegar al lugar donde están las truchas y es usualmente del fondo. John Barr diseñó la Copper John. Se tomó tres años en diseñarla y están incluidas también en el kit. 5 Copper John para que lleguen a fondo. Incluso pueden acompañar una Copper John así de grande con la Harris Hair. Este es el Guide Choice. Muy buen resultado da hacer el cambio de la combinación utilizando un collar de perdiz húngara. También vienen 5. Y finalmente quisimos incluir un patrón que en otros kits no está. Pero que da muy buenos resultados. Una mosca seca que sirve muy bien para imitar midges. También conocidos como zancudo o mosquitos. Incluso imitan bien los clústeres de tricos o tricópteras. Cuando son muy chiquititos también vienen 5. Muchas veces es bastante chica y lo que uno puede hacer. Acá hay un truco. Es poner una mosca más grande adelante y en vez de utilizar una ninfa al final colocar esta mosca más chica. Y si la mosca más grande se mueve. Quiere decir que picaron con esta. Muchas veces esta en el atardecer no se ve. Esta es conocida, perdón no les dije el nombre, como la Griffin Nut. Entonces vienen en el intermedio 5 Stimulator con patas de goma, 5 Red Fox Squirrel, 5 Cadiz, 5 Copper John, 5 Harris Hair Guide Choice y 5 Griffin Nut. Las voy a poner en la caja y con la magia de la edición les voy a mostrar cómo quedan. Así es como quedan. Podría poner más moscas, ¿cierto? Hablas juntado más. Sin embargo recordarles tengo un vídeo donde hablo de cajas de moscas. Voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Que este tipo de cajas en donde el inserto es plano no es muy bueno para las moscas secas porque aplasta las plumas. Este tipo de inserto es bueno para las streamers y para las ninfas. Sin embargo quería mostrarles cómo queda en la caja. Notar que el contraste del verde resalta bastante bien qué patrón es. Por lo tanto nos permite revisar si tenemos más de una caja rápidamente qué moscas tenemos en la caja para elegirlas y hacer el cambio. Muy bien, vamos a ver ahora el kit avanzado general. Es un kit que como les decía al principio incluye streamers. Cuesta 29.990. Los va a dejar bien aperados para cualquier situación de pesca a lo largo de Chile, Argentina y otros países. Salvo que algunos patrones son probados en Chile. Yo no los he probado en otro lado así que no sé cómo irán a ir. Especialmente en la de streamers. El resto son patrones bastante conocidos y utilizados en el mundo. Nuevamente tenemos las estimulators. Como les comenté en el kit anterior, es un buen patrón atractor. Imita distintos tipos de insectos como terrestres o adultos de insectos que viven en el agua. Terrestres como saltamontes o adultos de cadiz, adultos de stoneflies. Vienen tres en una combinación también bastante común que da buenos resultados en todos lados que es amarillo y naranja. Da muy buena visibilidad. Se lo queremos utilizar como una mosca para colgar una ninfa debajo. O como un indicador de pique para una mosca seca más pequeña. Otro patrón que trae que es bastante bueno en distintas partes del mundo es la conocida Hampi. Tiene muy buena flotabilidad. La Hampi se puede utilizar muy bien en aguas correntosas. En correderas con alta corriente no se hunde. También vienen tres. Después un patrón que me ha dado muy buen resultado en la zona central y en otros lados de Chile, Argentina y el parque Yellowstone. La Maddie Mary, que es esta mosca que ven acá. Maddie Mary, que es como violeta con patas de goma azul o celeste. También vienen tres. Después incorporamos un patrón clásico que incluso en el último concurso del OncoFlights que hizo en donde yo hice el sorteo en vivo, se incluyen la Royal Wolf, un patrón bastante clásico, que es un atractor también, que sirve en distintas situaciones. Flota bien, no tan bien como la Hampi, pero sí un buen patrón atractor para poner al final de nuestro líder. El kit incluye tres Royal Wolf. Sigamos con las secas entonces. Incorpora también el patrón conocido conocido como Adams, un Adams normal. Hay Parachute Adams y Adams normal. Vienen tres también. Un patrón bastante conocido que también incluye es la Godard Cádiz. También vienen tres. Este patrón es específico. Va a aplicar Hatch de Cádiz, todas las antenas que tiene. Podría imitar un saltamontes, sí. También vienen tres. Y finalmente la famosa March Brown, que también vienen tres. March Brown también es un patrón un poco más específico. Si ven las que tengo acá son patrones atractores. Voy a repasar la Stimulator, la Hampi Roja, la Royal Wolf, la Adams. Son patrones genéricos que les va a servir para imitar una gama de insectos que pueden estar en los cursos de agua. Pero si quieren hacer una imitación ya más fina, en el lugar que estén, está la Godard Cádiz, un patrón más específico. Y la March Brown, que imita una Mayfly Café, que se encuentra también en los ríos de nuestro país. Y de Argentina, pasemos a las ninfas. Ya vimos algunas ninfas que es la Maddy Mary. Muy buen resultado. La conocí por primera vez en Ronald and Gun en Santiago, me la presentaron. La utilicé en varios lados y siempre me ha dado buenos resultados. Es una, incluso una de las moscas favoritas de mi hermano menor. Después tenemos otro patrón atractor en ninfa, que es una Copper John en rojo. Buen patrón. A mí me ha dado buenos resultados. A los gringos que vienen a Chile también. Y a diferencia, mi hermano prefiero pescar con la Maddy Mary que con la Copper John. Sin embargo, un gringo que estuvo guiando a mi hermano en Lonquimay pescó la media trucha con esta Copper John. Mi hermano no le tenía fe, pero el gringo quedó más contento que la mugre. También ya tenemos unos patrones más específicos en el caso de ninfas. Al ser un kit avanzado incluye patrones específicos. En este caso es una imitación de una larva de Cádiz, especialmente las que son free living Cádiz. Eso quiere decir que no viven en un saco, sino que normalmente son verdes con la cabeza negra. También vienen tres. Un patrón también bastante específico de Stoneflies. Como pueden ver, con patitas, etcétera. Son pesadas, por lo tanto tienen para llegar a fondo. Recordarles, incluso si hay gente aquí viendo el canal o este vídeo que estuvo en el curso que hicimos en Concepción, recordarles que las Stoneflies viven en el fondo del río y no nadan a ningún lado. No son muy buenos nadadores, son malos nadadores. Pasan pegados al fondo del río. Incluso cuando eclosionan, se van caminando por el fondo del río hasta una orilla y de ahí suben a cambiar de fase y volar. Por lo generalmente, en lo que es Ninfa, tenemos tres Soft Hackle en Harris Hare. Yo no sé por qué este Soft Hackle o el Perdiz Húngura le agrega tanta capacidad de pescar trucha a estas moscas. Seguramente por el aire que atrapan. No lo sé, si se fijan, tiene un Beat Hare aquí escondido. También incluimos tres. Es un patrón atractor bastante bueno, que les puede dar resultados en muchos tipos de agua, incluso lagos y lagunas. Eso en cuanto a moscas chicas, digamos chicas entre comillas, que son ninfas y secas. Como pueden ver, un kit que contiene, a diferencia de los otros kits, el intermedio y el básico, ya contiene algunos patrones específicos que decidimos colocar. Por eso se llama avanzado, para las personas que pueden identificar un insecto, pueden utilizar un patrón más específico. Si las estruchas están rechazando los patrones más genéricos, entonces cambiar a un patrón más específico. Ahora, si es que tú estás empezando la pesca con mosca, también lo puedes comprar. No es necesario ser avanzado. Me lo pongo así, hago con los dedos así para ponerlo entre comillas, porque una buena observación del río nos va a decir, ah, son Cádiz, se parece a mi mosca. La pongo. Recordarles que en el caso de elegir las moscas, pueden mirar lo que hay en el río y partir por el tamaño, luego la forma y finalmente el color. Incluso una persona que fue al curso en Concepción comentaba su propia experiencia que efectivamente para él el color no afectaba su pesca, incluso que prefería moscas de color más vívidos para poder verlas en el agua. Y nos vamos ahora a las streamers. Este patrón es conocido en Chile, da muy buenos resultados, especialmente en la región de los ríos y los lagos. Es conocido como Pancora. Bueno, vienen tres. Aquí está. Muy buen patrón. Especialmente en las zonas que les dije. De los ríos, de los lagos, puelo. Aquí tenemos otro patrón. Estos patrones de ninfa son bastante probados. Aquí tenemos una Zonker. Incluso uno de los concursantes del concurso los co-fly puso que la Zonker era su favorita. Si se fijan, el virgen no está en la punta, sino que detrás de donde se ata el cuero de conejo. Estos Zonkers son, por lo menos para mí, Grito y Plata, son bastante favoritos. Siempre me gusta tener en mi arsenal, con la diferencia que normalmente el que uso yo es de un solo color. Pero este, el tener un rojo, le da un toque que muchas veces, especialmente en la zona de Coyhaique, da muy buen resultado. Vamos a dejar esa Zonker ahí. Vienen tres. Y las clásicas Gullibugger, que no pueden faltar en ninguna caja de pesca. Vienen tres Gullibugger. Negra, que les sirve para ríos, lago, laguna, al igual que la Bancora y la Zonker. Un patrón muy bueno que incluye el avanzado, que le sirve para pescar en el sur de Coyhaique, es la Slam Buster Oliva. Patrón muy bueno, descubierto por un guía allá en el sur, que da muy buenos resultados, porque esta mosca, no originaria de Chile, pero que da muy buenos resultados en esos lugares. Es muy similar a una Zonker, con la diferencia que tiene patas de goma en la cabeza, tiene pelos de ciervo, lo que hace que esto mueva más agua debajo del agua. Y tiene un rojo aquí, que induce el pique en truchas indecisas. Para finalizar, con una Gullibugger bastante simpática, y o modificada. Está hecho con cristal, tiene patas de goma, tiene un collar del mismo color que el pelo, que es de oliva, un collar de pato malar, con un acento aquí en la cola. Un muy buen patrón, especialmente para lagos, desembocadoras de ríos, lagos, etc. Es un patrón genérico, pero que da muy buenos resultados. Eso sería el kit avanzado. Lo que voy a hacer ahora va a ser pausar, meterlas a la caja. Lo que voy a hacer es dejarlas secas fuera y voy a empezar a guardar las ninfas y las streamers en la caja, para finalmente mostrarles el kit que preparamos en conjunto con LoncoFlyes y un guía de pesca para pescar la Patagonia específicamente. Está pensado en Patagonia, como les decía, norte, centro y sur. Vamos a limpiar aquí y seguimos. Finalmente aquí está la caja con todas las streamers y las ninfas. Las ninfas se ven bastante bien el contraste, tampoco la tengo muy llena, pero aquí ya con el kit avanzado, toda la cara de la caja se me llenó. Es muy probable que finalmente deje esta caja con las streamers del kit avanzado y las streamers del kit para Patagonia centro. Vamos a abrir entonces ahora las moscas de Patagonia centro. Recordarles sí que este kit lo hicimos en conjunto con LoncoFlyes y unos guías de Coyake, pero también indicarles que este kit yo no lo compré, me lo regalaron. El kit que compré fue el intermedio y el avanzado, los kits básicos de intermedio y avanzado, más la caja. Esto fue un regalo. Entonces vamos a ver que tienen el kit Patagonia centro. La Patagonia centro se pesca mucho con moscas de goma eva, por lo tanto están incluidas ahí. En vez de darle tanto bla bla, ¿qué les parece si mostramos lo que trae el set Patagonia centro? Recordar que voy a dejar un link en la descripción del vídeo a las cosas que ya hemos visto, como cómo elegir una caja, al kit básico y estos kits en la empresa o en el sitio web de LoncoFlyes. Entonces vamos al set Patagonia centro. Patagonia centro estamos pensando en la zona de Coyake. Recordarles que en Coyake cualquier dirección que tomen, manejan media hora y tienen muy buena pesca y estas moscas están pensadas para pescar en esa zona. Obviamente sirven en otros lugares, pero el kit se pensó, dijimos qué podemos hacer para que la gente que se va a ir, no sé, un rato de vacaciones para ese sector se compre un set. Estoy saliendo con la familia y pesca el fin de semana. Este es el set para llevar, tiene un poquito de todo, pero ese poquito de todo que tiene les va a servir en cualquier lado que pesquen en la Patagonia. Entonces vamos revisando el arsenal de secas y ninfas antes de pasar a las streamers. Como les mencionaba hace un rato, en la Patagonia se pesca muy bien con, no estoy diciendo que en otros lados no, pero en particular la Patagonia con moscas de goma eva y por lo tanto incluimos la famosa Chernobyl ant. Muy buen patrón, flota muy bien, se puede pescar con una ninfa detrás. Lo interesante de este patrón en particular es que cuando estoy aquí arriba del patrón me indican qué tal o qué tan bien está derivando la ninfa. Un buen truquito que pueden tomar, porque dado que la ninfa va colgando y la superficie del agua muchas veces va más rápido que el fondo, por lo tanto si es que tengo el típet, la punta de la mosca, si tengo el típet hacia acá y esto va más rápido, normalmente va así y la ninfa va colgada hacia atrás, uno tiene que tratar de hacer las correcciones para compensar contra eso o viceversa. Si está al revés quiere decir que la ninfa está andando más rápido que la mosca seca y con eso puedo ir regulando la deriva libre de la ninfa que está por debajo. Incluye cuatro chernobylants, son bastante resistentes pero créanme que en el sur con cuatro van a andar bien, también se incluyeron cuatro fatalvert, este patrón da muy buenos resultados en todos lados, les vuelvo a repetir, en donde hay insectos grandes no solamente en la patagonia, este quiere estar pensado en la patagonia centro y en ese lugar van a andar muy bien con la chernobylant, perdón con la chernobylant o con la fatalvert. Creo que en el canal mostré cómo hacer una fatalvert y una chernobylant, no recuerdo si es que lo hice, voy a dejar un link en la descripción del vídeo si quieren ver cómo se ata, ahí están las cuatro fatalvert y las cuatro chernobylant. Otro patrón muy bueno que quisimos darle un giro, si se fijan esta es una clásica Cádiz pero con un pequeño detalle que aquí arriba tiene un material sintético que nos permite ver la Cádiz mucho mejor sobre el agua, especialmente en ríos correntosos, flota muy bien, en correderas correntosas esto nos permite ver mucho mejor la mosca y también nos puede servir como indicador de pique. Hay buenos hatch de Cádiz en Coyhaique, los alrededores incluimos esa mosca y una Cádiz un poquito más específica verde que también da buen resultado, son cuatro de cada una. La famosa Adams también está incluida, recordarles que incluimos varias por la siguiente razón, en Coyhaique da muy buenos resultados en muchos lados, como estoy pensando en el río Huemules por ejemplo, la incluimos en dos tamaños, un poquito más chica y un poquito más grande, también se puede pescar cerca de las totoras en lagos y lagunas chicas, todas las moscas que ven aquí se pueden pescar en ríos, lagos y lagunas, para finalmente pasar a las ninfas y en este caso en Coyhaique dijimos, bueno en Coyhaique hay mucha stonefly, entonces tenemos patrones de stoneflies en café y en negro son cuatro de cada uno, en negro y en café. Con esto se van a poder defender bastante bien, sin embargo hay un tema, pueden pescar truchas bastante grandes, lanzar las moscas de goma eva en camas de algas, en correderas, les van a andar muy bien, además esos tamaños de mosca están pensados para suspender adecuadamente estas ninfas que son bastante grandes y propiciarles o darles una buena pesca. Además de streamers, dado que en Coyhaique viven peces muy grandes que les gusta comer otros peces. Un par de zonkers, creo que incluimos cuatro de estas zonkers porque dan muy buenos resultados. En oliva con rojo, aquí a la Gully Bugger negra preferimos elegir con patas de goma que da mejor resultado. La ventaja de incluir cuatro con patas de goma es que si las patas de goma o la mosca con patas de goma no están dando resultados, siempre les pueden cortar las patas y así ajustar su mosca a la situación de pesca que tengan, pero créanme que con las patas de goma les va a ir bien. También se incluyen cuatro, creo que es el número ocho, no sé si número ocho o número seis, me parece que es el número ocho. Si se recuerdan el kit avanzado, también aquí en el suelo incluimos de estas porque dan muy buen resultado. Ese flash rojo que tiene abajo, las patas de goma, el cuero conejo y la cabeza, pelo de ciervo mueven mucha agua, lo que atrae mucho el interés de grandes truchas. Se puede pescar desde botes, lanzándolas contra los bancos, desde la orilla, badeando en lagos, ríos y lagunas. También se incluyen cuatro. Y finalmente la Gully Bugger oliva con patas de goma, como pueden ver tiene patas, patas de goma. También se la pueden sacar. Elegimos negras porque da mejor resultado en la zona, pero la Gully Bugger les va a andar bien en cualquier parte de Chile. Incluso no con esta en particular, pero con una más chica pesqué una trucha aquí en el Loa. Por lo tanto, la Gully Bugger le va a andar muy bien en todos lados. Incluso si se fijan, esta Gully Bugger tiene una particularidad. No sé si lo notaron, pero tiene tanto en la cola, marabú, oliva y negro. Lo que le da un toque bastante simpático porque desde abajo se ve más oscuro y desde arriba no. Así que dependiendo la profundidad que la pesquen o cómo la pesquen, pueden atraer a esa trucha que desde abajo no le pareció. Pero si le dejan que profundice más, desde arriba puede que le interese más. Eso es con los kits excelentes, perdón, sets. En Loco Flies les llaman set. Excelente set, especialmente si es que van a viajar a Coyaique o la zona de Coyaique. El set Patagonia Centro les puede dar muy bien. Lo que no quita que el kit intermedio y avanzado también les sirva. Incluso el kit avanzado trae más ninfas. Por lo tanto, a lo mejor si van a ir para allá a comprar el Centro Patagonia Centro y el avanzado van a tener hartas más ninfas. Si las pierden no va a haber problema. Puede que el avanzado Patagonia Avanzado Centro no tenga tantas moscas como el otro kit. En variedad, pero sí en cantidad. ¿Por qué lo pensamos así? Significa que hay otros set que vienen tres moscas de cada uno. En este caso vienen cuatro. Porque es muy probable que estando en Patagonia Centro. Nuevamente cerca de la zona Coyaique. Pierdan muchas moscas en los troncos. Si están lanzando donde están las truchas. Va a pasar que se van a enredar. Una trucha muy grande les va a cortar. Por lo tanto, preferimos incluir menos variedad. Pero mayor cantidad. Pensando en lo que les estoy diciendo recién. Que van a perder algunas. Pero con lo que van a tener aquí. Se van a ir a la segura. Van a poder pescar tranquilamente. Tanto en la superficie. Como debajo de ella. No hay tanta ninfa como pueden ver. Pero en Patagonia. Con una buena seca. O con una buena streamer. Van a andar impeque. Y incluimos ninfas. Porque obviamente también pueden ninfiar. En condiciones de aguas más oscuras. Por eso se eligieron moscas oscuras. Como esta negra. O la café. Entonces la elección. En el fondo comunicarles. O comentarles que la elección no es al azar. Y les puede apoyar. Así no tienen que andar pensando. Especialmente si están partiendo. No tienen una mosca favorita. Quieren ir al sur. Yo siempre recibo muchas preguntas. Hoy decimos que mosca usar en tal lado. Que mosca usar en tal otro. Bueno. Aquí está la solución. Pueden ir a LoncoFly's. Comprar su set. A ahorrarse un par de lucas. Porque estos sets tienen un descuento. Si las compraran en LoncoFly's por separado. Les saldría más caro. Que comprar el set. Eso era. Este video salió un poquito largo. Pero quise pasar por todos los sets. Mostrarles. Comentarles un poco la filosofía que hay detrás. Por qué se eligieron las moscas. Por qué este tipo de moscas. Mostrarles qué tipo de moscas son. Y así este verano. Cuando salgan de pesca. Van a tener el éxito que andan buscando. No van a tener que pensar tanto en qué moscas comprar. No van a tener que en el carro comprar. Eligiendolas cada una. Compran el set y están listos. Pensando en que a lo mejor es su primera temporada. Su segunda temporada. Incluso en mi caso. Que yo ya llevo varios años pescando. Me compré el kit intermedio. Y avanzado. Porque encuentro que es muy buen kit. Además. Si recuerdan. Me robaron varias moscas. En noviembre. Y tenía que recuperarme. Y la mejor manera de recuperarme. Es comprando las moscas que más utilizo. Eso era. Si tienen dudas. Consultan. No olviden de dejarme sus comentarios. Aquí. En la sección de comentarios. Si les gustó el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. Eso era. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Tomó más tiempo de lo que pensaba. Pero así. Pueden hacerse una idea. De qué traer los kits. Cómo pescarlos. Cómo se pensaron. Etcétera. No olviden compartir este video. Comprar el LocuFly. Si tienen cualquier problema. También me lo pueden hacer saber. Comentar cómo les fue. Con estos kits. Eso sería súper bueno. Y será entonces. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.